Y si yo quiero beber, 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 que traiga un cuar otra vez O una botella de ron, para calmar este dolor Y que pongan otra vez, que me repitan la canción Me hace falta tu calor, que ya no aguante, por favor De tristeza siento yo, y la nostalgia me invadió Al repetir esa canción, la que marcó mi corazón Y que nunca la olvido yo Guaro cerveza, whisky and roll, es la perfecta combinación Para calmar este despecho, que está fundiendo mi corazón Guaro cerveza, whisky and roll, es la perfecta combinación Para calmar este despecho, que está fundiendo mi corazón Y si yo quiero beber, 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 no se mezquinen en traer Algo va a calmar el dolor, que nos provoca el corazón Cuando él no quiere entender Que estoy sufriendo yo, marco mi vida sin razón Eso lo estoy viviendo yo, es difícil aceptar Y sin poder mirar atrás, ese es mi destino final Guaro cerveza, whisky and roll, es la perfecta combinación Para calmar este despecho, que está fundiendo mi corazón Guaro cerveza, whisky and roll, es la perfecta combinación Para calmar este despecho, que está fundiendo mi corazón ¡Siganme! ¡Así es! ¡Así es! Gracias.